Una familia empresaria es aquella familia cuyos miembros son dueños del capital mayoritario de una empresa. Es importante ese que tocas el punto de ahorita de la época navideña, ¿verdad? ¿Qué pasa con las empresas familiares? Porque habíamos hablado de que hay una situación con las familias empresarias y es que no dejan de hablar del negocio nunca. Están en su casa, están de noche y yo soy empresario también y te digo que si mi esposa estaba despierta a las 3 de la mañana le comenzaba a hablar del negocio. Error, ¿verdad? Tratamos de fomentar que aprendamos a separar familia cuando es familia, empresa cuando es empresa. Y si puedo enviar este consejo para las familias empresarias, tengamos presentes fundadores, tengamos presentes miembros de la familia que estamos trabajando dentro de la empresa, que cuando estemos en la casa, ahorita que es el tiempo de Acción de Gracias, que muchas personas lo celebran este jueves, ¿verdad? Que no es un feriado nicaragüense, pero sí se celebra mucho. Y cuando vayamos a Navidad, Año Nuevo, un cumpleaños de uno de nuestros hijos, hablemos familia, hablemos y cómo estás y qué has hecho, contame, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si se ponen a hablar los que están en la empresa, de la empresa, estás dejando fuera todos los demás miembros de la familia, que no están ahí, no tienen nada que decir, ya se pusieron a hablar de negocio. Entonces, es importante también cultivar el aspecto familiar. Y eso es algo bien difícil en las empresas familiares. Me decía un sucesor, mira, yo tengo una excelente relación de negocios con mi padre. Y a mí me impactó, porque no tiene una relación de padre-hijo, ¿me explico? O sea, es una relación de negocio. ¿Por qué? Porque en cuanto se ven, hablan de negocio. Está bien hablar de eso, o sea, pero hay que tener todo en su momento. Así que les recomiendo a la familia empresaria, cuando estén con el pavo, sentados en la mesa, hablemos de la familia, hablemos del futuro, hablemos para dónde vamos, pero no hablemos de problemas de la oficina para que podamos estar todos juntos felices. Para Noticias 12, Gloria Campos.